Quiero Palluelos en el aire Camisas en el aire Corras en el aire No hay puta Ninguno va a guerrilar Lo que hace en el fronteal Son feca Ninguno va a guerrilar Lo que hace en el fronteal Conmigo no te buscan Son feca y no Rumba en serio Rumba 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 Repite Ninguno va a guerrilar Lo que hace en el fronteal Conmigo no te buscan Rumba 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 Son feca y no Rumba en serio Que roja Que roja No Eh 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 Pero con precaución Y todo a tu tiempo Oye Ya tu sabes A ti te gusta Te hago el amor Rumba en serio A ti te gusta como yo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Así que dale Oye A ti te gusta como yo Oye A ti te gusta como yo Oye 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 ¡Vamos! Desde el Estadio El Campín, en el backstage, está Carlos Holmen Mondragón con la Diva, la Caballota y B. Queen. Aquí está. Se acabó la angustia, Jota. Estamos esperando aquí y aquí está la Diva, la Caballota. ¿Cómo estamos? B. Queen, bienvenida a Rumba Estéreo de la Casa del Reggaetón. Te saluda a nivel nacional. Estamos por todo el país. Qué bueno, contenta de estar aquí en Bogotá. Mi gente de Colombia, que tanto los quiero. Ellos lo saben, no tengo ni qué decírselo. Pero estoy contenta de estar aquí con ustedes y la invitación. Mi gente colombiana me quiere mucho. ¡Ivy! En verdad lo sabemos. Esa empatía que hay de Ivy Queen con Colombia y Colombia con Ivy Queen. Aquí los muchachos del elenco de Los Reyes estaban que se morían si no se tomaban una foto con Ivy Queen. Yo le dije, tranquilos, déjenla, que ella es relajada, ella no tiene problema. Ella quiere mucho a Colombia. Recordamos tu presencia en Cali cuando pusieron el acordeón para tu canción y todo esto. Para nosotros fue un detalle de mucho afecto para con nosotros, para con nuestra música. Yo creo que este es un país que me ha dado mucho cariño y mucho respeto. Y por eso fue que decidimos hacer la canción del vallenato de D. Lee. ¿Por qué tú no le dices que nos queremos? Porque de verdad Colombia me ha dado un cariño inmenso. Y hay colombianos en Los Ángeles, en Las Vegas, y tú tienes que ver la cara que ellos ponen de felicidad cuando le dedico esa canción a Colombia. Diga. Un huevo te escucha. Diga. ¿Se acuerda de mí, amiguita? Oiga, díganme qué fue huevo. ¿Qué más, mi, mi, mi potra? ¿Te han tocado huevo? Mucho, pero mucho. Uy, ¿y usted se han dado...? ¿Qué pasó, parce? Se han dado garra tocándome. Mirió a mi potra, mi caballota, bienvenida otra vez a su casa. Gracias, mi amor, gracias por la invitación, pero no me ha llevado a comer. No, yo ahorita la llevo porque yo sé que a usted le gusta el chicharroncito, con favorito, ¿se acuerda? Qué rico volver a escuchar. Y la bandeja paisa oficial. Sí, claro. Aquí está mi cangri, ¿se acuerda? Sí, claro. Que llevo la caballota. Huevo. Yvi, una vez más, bienvenida a Bogotá, a su casa, la casa del reggaetón Rumba Estérico. Hola, papi, ¿cómo está? ¿Qué tal, Yvi? ¿Cómo va bien? Todo bien, papi, todo bien, luchando, gozando. Ya, a punto de treparme la tarima. Estábamos preocupados. ¿Qué pasaba con Yvi? ¿Por qué no venía? Ah, porque no me habían invitado. Yo dije, donde no venga, iba. Donde no iba, Yvi Queen. Entonces, yo no pago la boleta y me devuelvo. No se paga la boleta. Entonces, Baisa. Pero ya vamos, ya estoy contenta y estamos a punto de empezar el show. Y bien pendiente, bien pendiente para que me escuchen a través de la mejor emisora que te trae lo mejor del reggaetón Rumba. Rumba, 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 rumba. Rumba, 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 rumba. Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba A mí no me importa lo que tú me digas, vamos a moverle Si estás gozando, si estás bailando, vamos a moverle Todas mis amigas que están bailando y van a moverle El que... Con la mano Viene, 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 viene ¿Cómo? ¿Cómo? Con la mano Viene, viene, viene Con la mano ¿Cómo? ¿Cómo? Rica Paribas si tú eres de Bogotá Rica Paribas si tú eres de Bogotá Rica Paribas si tú eres de Bogotá Tanto que te pienso Me duele estar tú No, no, no Yo no Lo que quiero es amarte Lo que quiero es amarte, amor Y el tiempo quiere ¡Qué lindo amarte, Bogotá! ¡Qué lindo amarte, Bogotá! ¡Qué lindo amarte, Bogotá! ¡Qué lindo amarte, Bogotá! Y te voy a adorar Si usted está orgulloso de ser colombiano Como yo de estar en esta tierra ¡HITERIA! ¡Fla! 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 Yo te quiero Bogotá Yo te quiero Medellín Mi nombre es La Caballota Y me dicen Ibicui ¡Fla! 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 Yo así tú lo verás Y en tu vida nadie te creerá Lo que hiciste Luzaría Y la vida yo te Rumba estéreo Rumba No llores negra Los machos no valen la pena El hombre que te quiera Te tiene que hacer feliz Si el hombre que te quiere No te hace feliz Que se vaya a... Rumba Un aplauso Mi nombre es Ibicui La diva La caballota Lean back baby Come on Rumba Nuestra rumba Ok ¿Cómo está Bogotá? Rumba Nuestra rumba Como lo viste ver En la producción de Barrio Fino Pues tengo tema De hip hop Santifica tus escapularios Corazones Salud y vida Bueno que son temas Que están llenos de letras Y estar haciendo más hip hop Pero siempre manteniendo Las raíces del reggaetón Este... Presente Este... En el disco En el disco En el disco Y oficial Este... Español total Mucha gente Se preguntará Cuántos temas Alcanzó a grabar Daddy Yankee De lo que fue el hip hop Ya tú sabes No se pierdan mi gente El concierto con Daddy Yankee Ya tú sabes Barrio Fino Aquí en Rumba Estéreo Dentro de las grabaciones Me hace señal Huevito Cuando esté listo Daddy Yankee Cuando vaya a salir ya Para el escenario Para conectar Ahí nos quedamos Conectar con Charlie Betancur Que es el maestro de ceremonia ¿Cierto? Sí señor Y ahí vamos ya A presentar Lo que la gente Estaba esperando esta tarde Esta noche Acá en el campín Con Rumba Estéreo En esta rumba Y la gente Se va a volver loca Escuchen Y ahí sí tengo que cobrar Discúlpeme Esto Únicamente Lo hace posible Rumba Estéreo Nuestra rumba Son Son Tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John